El Centro Cultural de la Universidad de los Andes se enorgullece en presentar la residencia artística Alianza Gran Pacífico. Durante cuatro días, artistas de la Fundación Casa Tumac de Medellín y talentosos artistas de NUA, Corea National University of Arts, se reunieron en las instalaciones de nuestra universidad. Su misión, preparar juntos una experiencia creativa que uniera sus culturas a través de la danza y la música. Esta colaboración se llevó a cabo gracias al apoyo de la Fundación Cultural Asia Iberoamérica y la Dirección de Internacionalización de la Universidad de los Andes. Al final del proyecto se presentaron los resultados de la residencia el pasado 8 de septiembre en el Auditorio Mario Lacerna, como parte de la Semana de Corea en Bogotá. Fue una oportunidad para que el público disfrutara de la magia creada por estos artistas y experimentara la conexión entre los dos países.